Muy bien, muy bien, perfecto, perfecto Oye, Slaxos viene muy fiestero, eh A ver, ostia como mola, ¿no? Si, si, si Ha visto el flow ¿Por qué llevas, Slaxos, por qué llevas pantalones, osea Cazoncillos encima de los pantalones? ¿Cómo sabe que llevo unos cazoncillos si ponen los pantalones? ¿Ah? ¿Cómo sabeis eso? ¿Por qué? Slaxos, quítate los pantalones antes de ponerte los cazoncillos Claro, quítate los pantalones antes de ponerte los cazoncillos, ¿no? Pero si Pero si no tengo pantalones Ah, que no son pantalones Ah, vale, vale Joder, joder La música ha comenzado ¡Están aquí todos los hombres de Arcadia! ¡Sí! ¡Uy, chicos! Estamos Roberto y yo Hemos organizado esto Por un día muy especial, dilo tú, Roberto Pues bueno El día de ayer El señor Noxus Se ha comprometido Así es ¿Cómo? El día de ayer el señor Noxus Ha dado un anillo Le ha propuesto matrimonio a la señorita Mayichi Y entre el señor Churches El patrón Churches y yo Hemos decidido pedirle a los mercaderes Que organizaran una pequeña despedida ¡No! Así es ¡Sí! ¡Vamooos! ¡Fiesta! 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 ¡Sí! ¡Ostiaaa! ¡Vamoooooos! ¡Vamooooooos! ¡Soyos! ¡Ah, que hay un primer show! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, shows! ¡Ay, shows! ¡Ay, shows! ¡Ay, shows! ¡Por favor! ¡Que entiendo que le he organizado esto! ¡Hombre! ¡Vamos, vamos! ¡El niño no debería estar aquí! ¡Siéntate, siéntate, niño! Niño, pa' ti zumo de manzana Dentro de esta follete ya está en la cerveza, eh Vale, vale, vale Ok, 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 perfecto, señor Yo estoy borracho ya ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡¡Todo junto! ¡Fiesta! 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 ¡Quiero ver cómo salen las tías en bikini! ¡Tías! ¡Tías! ¿Recuerda? ¡Vamos! ¡Hay a buscar a las chicas! ¡Hostias, hay una barra! ¡Hay una barra de baile aquí! ¡Uy, sí, mira! ¡Chuches! ¡Wuuuuuu! ¡Piéntate! ¡Vamoooos! ¡Vaamooos! ¡Vaamooos! Oye, pero yo no quiero ver tías en pelotas Yo quiero ver tías en pelotas Es mi despedida de solteros Bueno, entonces tienes que aceptar el contrato de que hoy estamos todos solteros. Sí, sí. Exactamente. Hoy no hay compromisos con nadie. Hoy sí, hoy sí, hoy sí, va. Hoy solo hombres. Venga, vamos. Vamos a buscar a las chicas. Las sus ven. Espera, espera. Oye, pero tú cómo vas a salir con esa ropa, niña. ¡Uy, qué chica más fresquita! ¡De su! Creo que no va a venir ninguna chica, creo. ¿Cómo que no? Creo que no. No tiene pinta de que vaya a venir ninguna chica. Nesu, da igual. Tú, espera la sorpresa. ¡Oh, shit! Sí, 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 sí. Ven, ven, venga, patrón. Tranquilo. Falta de ahí. X, D, pero el niño me refiero que... No estoy viviendo... No estoy viviendo nada de oportunidades de que vaya a venir ninguna chica hoy aquí. Confía, Nesu. Confía. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Lo veo complicado. Niño, sí, no, decídate. ¿Quieres cerveza, niño? Sí, sí, ya voy, ya voy con cerveza. ¡Salgan, chicas, salgan! ¡Vamos! ¡Salgan, chicas, salgan! ¡Salgan! ¡Hola! ¡Es una ropa! ¡Preciosa! ¡Hola! ¡Hola, guapos! ¡Naxus! ¡Hola, guapos! ¡Joder! ¡Bueno, bueno! ¡Oye, pero Naxus, yo prometí una, pero mira! ¡A mí me gusta la de los oberitos azul! ¡Chicas hermosas! ¡Hola, guapo! ¡A mí la de las orejitas me está haciendo ojo, sé, nomás digo! Siempre he sido de mujeres grandes. Yo quiero la de las alitas. ¡A ti ninguna, niño! ¿Tú qué vas a decir? ¡Me gusta la de azul! ¡Que baile, que baile la de azul! ¡Oigan, oigan! ¡Pero bailen tantito! ¡Bailen tantito! ¡A la 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 la! ¡La la la la! ¡Tú estás pa' ti, guapo! ¡Vamos a tocar todo lo que quieras! ¡Tú! ¡Pero bailen tantito! Gracias.